Si es que España está llena de maestros en todos los campos, pues ya te digo, un orgullo que una gran marca nacional, como es DIC, con la que hemos crecido todo, se acordara de mí y me considerara un maestro dentro de mi oficio. Pues un whisky que ha estado 20 años madurando lentamente y más lujo que eso, y en ese sentido lo enlazo mucho con la filosofía de mi taller, que es dedicarle tiempo y mimo a cada prenda. Una de las cosas que más me atrajo de este proyecto es el compromiso que tiene con la sostenibilidad, todos sus procesos de elaboración creo que son muy, muy respetuosos con el medio ambiente. Y enseguida me vino a la cabeza esas frascas de cristal tallado que luego se quedan en la familia. Un objeto bonito que permaneciera y algo atemporal y en cuanto al estuche, pues algo también muy cálido, muy español, que fuera suntuoso pero muy sencillo al mismo tiempo. Gracias por ver el video.